¿Qué tal? Cordial saludo. Pues a esta hora se conocen detalles del asesinato de Diana Patricia Gómez desde la Policía Metropolitana de Bogotá, otra funcionaria del IDRD que fue asesinada presuntamente por hurtarle su bicicleta. A esta hora nos acompaña el General Júber Pinilla para hablar de este caso. General, buenas tardes. Cuéntenos qué detalles se conocen de este hecho. Preliminarmente se está estableciendo que ella iba en compañía de dos compañeras de trabajo hacia un colegio a llevar a cabo una actividad lúdica. Iban caminando y se encuentran con dos personas que venían en sentido contrario. Una de estas le exige a ella que era la única que llevaba arrastrando una bicicleta, que le entregara esa bicicleta. Al ella oponerse hay una discusión que deriva en que esta persona saca un arma de juego y la acciona en contra de la humanidad de Diana. Ella es recogida en este sitio por unas unidades de policía que llegaron inmediatamente. La llevan a un centro asistencial donde lamentablemente llega sin signos vitales. Ya sobre el lugar es una vía pública en la localidad de Fontibón, en un sector denominado Villa Natalia. Estamos ya en las verificaciones de posibles testigos, lo mismo que de algunas cámaras ubicadas en esa zona. Aquí hay que hacer un llamado también en el sentido en que estamos ofreciendo hasta 20 millones de pesos a cualquier ciudadano, cualquier persona que nos pueda proporcionar información valiosa que nos permita acelerar la investigación y dar en el menor tiempo posible con la captura de los responsables de este lamentable homicidio. ¿Sobre qué hora sucedió el hecho? Estamos hablando sobre las horas del mediodía. Era una hora en la cual al parecer en este sector estaba un poco deshabitado, hay que decirlo, no había mucho flujo de personas sobre esa vía donde ocurrieron los hechos. Entonces estamos ya haciendo esas verificaciones. Vuelvo y repito, cualquier persona que pueda tener una información que nos permita acelerar esta investigación para dar con la captura va a ser bienvenida con la absoluta reserva y también el ofrecimiento de hasta 20 millones de pesos en compensación ante dicha información.